Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es ya el 414, te quiero hablar de la estrategia de pricing de penetración. Así que, vamos con la intro y al lío. ¿Qué es la estrategia de precio? Al precio. Somos muy flexibles ante esta característica, ¿no? Entonces, pequeños cambios pueden tener grandes impactos, sobre todo en ciertos productos o servicios muy interesantes. De todas maneras, yo no te vengo a dar la tabarra con todo el tema del pricing, porque de eso ya tienes guías, otros podcasts, tienes directos en Twitch, tienes absolutamente de todo. Sino que quiero hablarte, de manera muy teórica, de una estrategia que a mí me parece muy interesante que tú podrías aplicar si estás entrando a algún determinado sector y que seguro que te da buenos resultados. Se llama la estrategia de penetración y es muy, muy interesante. Yo la estudié hace muchos años en la universidad, esas cosas que sí se te quedan. Y hoy quiero compartir contigo determinadas claves para que tú también puedas planteártelas si estás en la situación donde de verdad podrías aplicarlo. Vale. Bueno, al final, como te decía, todo esto lo estudié en la carrera, seguramente ha evolucionado y hay técnicas y visiones muy, muy novedosas, pero bueno, yo te voy a contar lo que yo sé, cómo lo sé y la mejor manera de explicarlo. Eso sí, algo que últimamente se me está olvidando es darte este pequeño consejo de emprendedor, así que hoy quiero recuperarlo, y es básicamente la idea de que pongas unos precios con los que te sientas cómodos. Es decir, yo a veces cuando empiezas, cobras precios muy bajos y piensas que estás perdiendo dinero. Otras veces a lo mejor lo subes y dices, uff, estas expectativas no las voy a cumplir en mi puñetera vida, ¿no? Entonces, que busques unos precios con los que además de salirte las cuentas, que es algo fundamental, también te sientas cómodo, que creo que es importantísimo a la hora de trabajar y a la hora de desarrollar bien tu labor. No hay nada peor que tener un cliente que sabes que te está pagando de menos y sentir que estás regalando tu tiempo, porque lo que va a pasar al final es que no vas a trabajar como debes, vas a ofrecer unos resultados más mediocres porque te va a faltar la motivación. Y lo mismo si es muy alto, a lo mejor te paralizan, así que busca siempre espacios donde te sientas a gusto. Así que bueno, una vez está todo esto, vamos ya con lo que es la estrategia de penetración en los precios. Básicamente consiste en definir unos precios artificialmente más bajos para entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está ofreciéndolo a 15 y tú lo ofreces a 7, ostras, va a haber mucha gente que va a decir, oye, pues si este chico o esta chica lo ofrece a 7, voy a ver lo que está haciendo porque igual me interesa, ¿no? He hecho un margen al azar, no tiene que ser más del 50% más bajo ni nada, sino simplemente más bajos para adentrarte en ese mercado y aparecer como una alternativa real a lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado. ¿Cuál es el objetivo? Construir una base sólida de clientes antes de aumentar tus tarifas. Evidentemente esto no va a quedarse así siempre porque si no vas a ir con la lengua fuera y va a haber un momento en el que te vas a cansar, sino de cuando ya dices, vale, ya tengo una base de clientes poderosa, voy a aumentarlo. También este aumento tiene que ser progresivo porque un aumento muy alto lo que va a hacer es que vas a perderlos de vista, pero si es progresivo y les has demostrado que con esos pagos tú estás realizando un trabajo muy, muy solvente, van a estar dispuestos a pagar más, ¿no? Habrá gente a los que pierdas, por supuesto, pero también cada vez tu reputación en el mercado va a ir siendo más grande y eso te va a permitir, pues de alguna manera, captar clientes también más importantes que miren en el precio más alto y ya, ¿no? Ostras, pues puede ser interesante. Al final, la clave es que para penetrar en un mercado, establecer un precio bajo puede ayudarte. Entonces, te va a permitir además hacerlo más rápido que si estás peleándote con precios parecidos a los de la competencia porque ahí ya no entra solo el precio, sino que entra, por ejemplo, la marca, tu marca personal, tu marca profesional. Y claro, si eres nuevo, lo que van a pensar es que eres una persona nueva un poco, pues ahí entrando y a lo mejor no te van a ver como el profesional que eres. En cambio, con estos precios más bajos, estás dando una razón para que se sumen, estás dando una razón para que entren en este juego, en esta rueda en la que estamos todos, ¿vale? Entonces, al final, la clave es que les ganarás clientes a la competencia y que después podrás ir subiéndolo, subiéndolo. Como te decía, es una estrategia que es efectiva en una etapa de primeriza y una etapa de crecimiento. En cuanto te asientes en el mercado, es absurdo mantener esto porque lo que estás haciendo es cargarte por completo tu tiempo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo puedes utilizar, asumiendo que seas copywriter, porque sé que la mayor parte de la gente que escucha esto es copywriter, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? ¿O cuándo debes empezar a trabajar con una estrategia de pricing de penetración? Bueno, yo lo empezaría a lo mejor cuando empiezo como copywriter. Imagínate que acabas de formarte o dices, ahora sí, voy a empezar a ofrecer mis servicios. Y que a lo mejor incluso tienes otro trabajo, entonces te lo puedes permitir. Pues ofrece tu servicio un poco más barato, de tal manera que para mucha gente que a lo mejor jamás se ha pensado en contratar un copywriter, lo ve como una opción interesante y pueden contratarte. Además, también tienes algo que para mí es vital cuando entras en un nuevo mercado, en un nuevo sector, cuando desarrollas un trabajo nuevo, es que, ostras, a mí por lo menos me daba pánico y pavor en los precios. Decía, si cobro tanto tengo que generar un resultado de tanto y de verdad que tenía taquicardias en ese momento. Entonces, simplemente con esto, lo que te quiero decir es que si tienes la capacidad de, con un precio más bajo, empezar a tomar solvencia y seguridad en ti mismo, es algo que estoy convencido de que a medio y largo plazo también te va a permitir ir aumentándolos con la seguridad de, estoy ofreciendo un trabajo que sé que funciona, por lo tanto, no me da miedo cobrar más porque sé que lo van a recuperar. Yo creo que esto a nivel psicológico es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los problemas de tener precios bajos? Pues también los hay, evidentemente, y si empiezas con una estrategia de penetración, de pricing, vas a tener que asumirlos. Y ojo, que no son fáciles, ¿eh? Por un lado, por ejemplo, vas a tener que tener muchos clientes para poder llegar a final de mes. Por ejemplo, si esto lo haces en un momento donde tienes otro trabajo, pues puedes ir tomando solvencia poco a poco. Y esto es, por ejemplo, una de las cosas que hice yo cuando empecé. Ofrecí unos servicios, pues ni altos ni bajos, sino simplemente precios con los que yo estaba cómodo y no tenía que llegar a final de mes porque yo tenía otro trabajo por cuenta ajena como copywriter, ¿no? Entonces, pues estaba genial. No tenía que rayarme demasiado la cabeza. Pero bueno, si no es tu caso, que sepas que vas a tener que tener muchos clientes. Imagínate que quieres llegar a 1.000 euros, pues bueno, ¿cuántos tendrás que tener? Y por muy pequeño que parezca un cliente, todos llevan un esfuerzo muy, muy grande. Así que esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Y bueno, además, esos clientes que han entrado por precio bajo, a lo mejor es muy difícil que luego se lo subas. Así que llega un momento en el que tendrás seguramente que tomar la decisión de dejarlos a muchos atrás. Que no pasa nada, esto son cosas que pasan. Pero bueno, que cuando llevas trabajando mucho tiempo con un determinado cliente, pues oye, tienes un cariño especial que no lo quieres perder, ¿no? Mira, un ejemplo muy interesante de esto fue el lanzamiento de la PlayStation 3, que parece súper cercano, pero en realidad ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, han pasado 10, 15 años. Yo estaba en el instituto, me acuerdo, o sea, imagínate. Total, que Sony lanzó la PlayStation a una pasta, eran 500 o 600 euros. Pero aún así estaban perdiendo pasta, ¿por qué? Porque su idea era vender todas las posibles y recuperarlo con el software, con los videojuegos que vendían, ¿no? Con esos ingresos. Pues tú también puedes jugar con esto, entrar en un nuevo mercado en el que había una nueva generación, competían con una consola que ya estaba viva y querían, pues, adelantarla por la derecha. Y aprovecharon este precio más barato, que además venía con un valor añadido, que era que tenía Blu-ray, que en ese momento era revolucionario, e intentaban luego compensar con el otro lado, ¿lo ves? Ellos asumían el coste de perder pasta ahí, a cambio, de ganar dinero por el otro lado. Así que, bueno, vamos con tres claves para que te quedes con las partes más importantes de este episodio del podcast y puedas empezar a aplicarlo desde ahora mismo. Clave número uno, acuérdate de que es una estrategia de penetración, que es básicamente empezar con precios artificialmente bajos para hacerte un hueco en un mercado, que cuando lo puedes aplicar, cuando estás adentrándote, por ejemplo, cuando empiezas como copy. Y, por último, deberías de cambiarlo cuando tengas una base de clientes y una seguridad en ti mismo que te permita aumentarlo. Así que, nada más. Si te ha gustado este episodio del podcast, bueno, recuerda que me puedes dejar abajo cualquier pregunta, eso siempre es así, y además que puedes dejar un me gusta en iVoox o en YouTube, una recomendación y cinco estrellitas en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. También puedes compartir este episodio con cualquier persona a la que pienses que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y, por último, puedes también suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Nos vemos mañana, viernes, con una entrevista muy, muy chula aquí en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.